Información en vivo. Nos vamos a la Casa de Gobierno. Juli Chaver, adelante. Muchísimas gracias. Fiestas, reuniones, obviamente que lo merecemos, obviamente que lo esperamos, pero una situación epidemiológica especial. El virus y los contagios están creciendo. Por eso vamos a hablar de poder festejar, poder reunirnos con todos los cuidados necesarios. Para eso estamos con la subsecretaria de Planificación, Mariana Álvarez, quien se aproxima de esta manera. Bueno, gracias por esperarnos, gracias por tu paciencia. ¿Crecen los contagios? Obviamente que la necesidad psicológica de juntarnos es muy grande, nos vamos a juntar, pero vos me decías y me lo explicabas bien, teniendo en cuenta tres o cuatro parámetros, podemos tener fiestas seguras, si se puede hablar de eso. Bueno, así es. Buenas tardes. La verdad es que reforzar esto, todos sabemos que en el país han comenzado a crecer los casos. Estamos todavía en una pausa epidemiológica, pero van creciendo. Entonces es muy importante reforzar en estas fiestas, poder hacerlo, tal cual lo decía, con responsabilidad, como hemos tenido todos estos años los mendocinos y como siempre hacemos. Y bueno, en eso, tres o cuatro detalles fundamentales. Uno, y el más importante, es el que si tenemos algún tipo de síntoma, por más leve que sea, evitemos reunirnos con la familia, reunirnos con los amigos, inclusive ir a las fiestas programadas de forma masiva. Hablemos de estos síntomas porque ahora estamos viendo más casos casi asintomáticos o con síntomas muy leves. Dame precisiones de esto para que la gente sepa que esa tos, ese dolor de cabeza, ese dolor de cuerpo, puede ser COVID. Así es. Debido a la gran vacunación y a que hay muchísimas personas que han completado su esquema de vacunación, los síntomas, porque ya sabemos que la vacuna lo que hace es evitar las formas graves y no el contagio. O sea, que el contagio debemos seguir cuidándonos, paso a paso y con todas las medidas de prevención. Y estas formas leves lo que hacen es manifestarse de manera muy suave, muy delicada, muy leve, pero por eso estar atentos a cualquier síntoma para poder evitar asistir a una reunión que puede generar contagios. Para lo cual también recomendamos que la reunión se pueda hacer al aire libre o con la ventilación adecuada, que se use el barbijo en todo el tiempo, en lo posible, que se pueda hasta comenzar a comer, ese tipo de cosas, tratar de no conservar la copa, el vaso, los utensilios. Las medidas reforzadas de siempre y que siempre nos han evitado porque es la única forma de evitar el contagio y realmente preservar la salud de nuestras familias y de la comunidad en general. Preguntaba por los boliches porque están viendo que los boliches son foco de contagios, sobre todo en Europa, que han hecho un estudio al respecto, etc. Y sé que ustedes, como bien, no han tenido esta gran tarea de no favorecer lo económico, que la cosa funcione, y sobre todo los boliches que han estado tanto tiempo parados, pero evitar los contagios. ¿Cómo está ese equilibrio que a veces es difícil? El equilibrio es difícil. La verdad es que lo que apelamos es a la responsabilidad individual, a que si la persona no se ha vacunado, complete su esquema de vacunación, que se proteja. Necesitamos que todas las personas y más personas las que no han accedido a una vacuna o a completar el esquema, lo hagan, al que tenga que completar con refuerzo también. Y, por otro lado, los cuidados individuales que repetíamos recién, a tenerlos en cuenta en todos los encuentros y las reuniones, y sobre todo en las fiestas, porque, bueno, en las fiestas masivas, con más razón. Así es que si estas pueden ser boliches, que tengan espacios abiertos, que tengan ventilación, que se cumplan todos esos requisitos, idealmente vamos a poder evitar contagios y cadena de contagios. La última, con respecto a lo que decís, y ya te liberamos. Vacunación sin turnos a partir del lunes para todos los mendocinos a partir de los tres años, y se agregan, que ya se están agregando los centros de salud. Contame un poquito de eso. Bueno, la verdad es que son distintas estrategias para poder facilitar accesibilidad y demás de la vacuna, porque lo que tenemos que hacer es, como decíamos recién, vacunar, vacunar, completar esquemas. Por lo cual, a partir del lunes, como lo decís, las personas de más de tres años ya van a poder, en forma espontánea, asistir a todos los centros de vacunación, a los centros de salud que hemos sumado a esta gran campaña, más de 80 centros de salud que van a vacunar y que van a acercar la vacuna a las comunidades y al territorio, a los distintos barrios y demás. También los operativos de La Garrafa en tu Barrio, donde también se vacuna, como hemos estado haciendo en algunos espectáculos masivos. Así que la idea es llevar la vacuna, facilitar el acceso, completar esquemas, vacunarse el que no se ha vacunado y colocarse el refuerzo, el que ha cumplido cinco meses de la segunda dosis de cualquiera de las vacunas y de los esquemas que haya hecho. Gracias y felicidades. Muchas felicidades a ustedes y a todos los mendocinos en Mendoza. Gracias, chicos, por la paciencia. Bueno, desde Salud, importantísimo. Nos queda turismo, lo voy a grabar, porque yo sé que si no vamos a hacer el noticiero es nosotros solos, pero muy importante lo que dijo la Ministra, espacios abiertos, distancia, barbijo en las posibilidades que tengamos en la reunión. Yo sé que nos llegamos a las casas y nos sacamos el barbijo, pero si podemos ir empezando a retomar estas costumbres de nuevo, los va a agradecer la provincia, los va a agradecer el país, porque realmente los brotes son así, los brotes vienen y pueden colapsar el sistema de salud muy rápido. El gobierno es antipático decirlo, pero realmente lo que estamos viendo en Europa es que esto crece muy rápido y de nosotros depende que esta curva, tanto que se ha hablado de aplanar la curva, podemos hacer mucho al respecto. Gracias, Julián. Gracias, muy amable. A ustedes, un abrazo. Importante operativo de seguridad, 3.000 efectivos de la policía, 300 de la policía vial, impuestos fijos y móviles con los controles de alcoholemia. Lo que va a pasar en las próximas horas con este operativo Nochebuena, operativo fin de año del gobierno de la provincia para evitar cualquier tipo de accidente.